La música es la clave de la libertad Por eso te canta Y no hay ayento La canción de Chumbi Brincas Diferente a las que más Canciones que nacen de la locura Melodías que llegan a tu corazón ¡Échale más ganas! ¡Baila suavecito! ¡Baila suavecito! ¡Baila suavecito! Y que levante la cervecita Del Arziño Choque Vega En Arequipa Y con bastante cariño Para los padrinos Américo, Bruno, Mayfine Y esposa Verónica Guamaní Escobar Sienta este ritmo Es la Guairía Con sabor Por favor, casa Y chacha, comida No, 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 no Por favor, casa Y maras heridas No, 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 no Samba ya es sola Ya y que y vidas mi Huayliya, huayliya, huayliya Huayliya, huayliya Parah, chau pi, champi Samba, chay, ya yi Huayrak, chau pi, champi Sulu, chay, ya yi Chay, ya yi Y ya, cada No, 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 no Huayliya Samba ya y sola Ya y cae y vidra Pi dein, dein, dein 've-has-mam-ay Dasnch-man a nhai Guailia, guailia, guailia Y nos vamos recorriendo por toda la provincia de Chupinica Porque somos gorilazos y estamos en todo el Perú y el mundo Y siempre hermanando nuestra cultura digna ¡Gracias!